Me toca hablar al usuario. Si existe ese abismo, llamémoslo de esa forma, entre las instituciones o los laboratorios que desarrollan la tecnología y quienes al final la usamos. Desgraciadamente yo no conozco ningún mecanismo, habría que desarrollar un mecanismo que nos acerque. Con nuestras necesidades como usuarios finales a los desarrolladores de la tecnología. Yo comenté el GPS de mayor precisión, un ejemplo nada más. Estamos en campo y se nos ocurren las comunicaciones, en fin. Mejor fotografía, equipos más ligeros de fotografía. Ahora actualmente, actualmente está con el celular, podemos tomar la foto. Pero antes, cuando yo empecé, íbamos a revelar. ¿Sí? Nada digital en la zona, que vaya a salir de sábamos, las películas, las herramientas en estudios de impacto ambiental. Imagínense la evolución que ha habido esta tecnología. Pero nosotros como solo vamos al mercado. Yo, oye, ¿ya necesito un GPS? No voy y le pregunto a él, o le pregunto a él. No voy a la tienda. Academia en Estados Unidos, ahora por internet lo busco. Falta eso. Ese desarrollador quiere hacer que a nosotros, usuarios, les conozca algún mecanismo habría que desarrollar. Para que nosotros, usuarios, le digamos a los desarrolladores, necesito este, porque en campo me encuentro con estos problemas. Y quiero solucionarlos, hacerlo de forma más rápida. Necesito un mejor detector de metales para encontrar líneas. Algo que me indique la profundidad también, no más que me indique que aquí está. Sino también la profundidad que está. Porque no son nada, muchas, pero hay líneas que están a 20 metros de profundidad. Y tú la andas buscando a la comunidad. Para saber dónde está físicamente. O sea, nosotros nos enfrentamos a ese tipo de problemas en campo. Y su servidor también ha sido jefe de seguridad industrial. Entonces también me enfrento con esos problemas. Oye, no, escales ahí. Pero me preguntan, oye, ¿para qué profundidad está? No lo sigo. Y pues escarro la escarro hasta que la veas. Y pues sabes que ahí está, pero no sabes a qué profundidad está. Y a veces de veras hacen sondeos de 3, 4 metros de profundidad. Con el riesgo inherente a que ese sondeo que está haciendo se te venga. Se te caiga y tienes que... En fin, tienes que entrar en la serie de medidas. Ese tipo de tecnología, ese tipo de desarrollos... Yo tengo problemas, pero la gente que se encarga de desarrollar la tecnología no lo sabe. Pues no me va a dar una solución. Porque no saben que ya tengo problemas. Existe falta ese mecanismo. Que nos permita a nosotros, a la industria, acercarnos, en este caso, a las universidades. Que las universidades no lo quieren. No no lo quieren fabricantes. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir. Sí, se me ocurre a partir de esta iniciativa que en estos foros, en este tipo de foros, se puedan exponer todos los problemas que existen. Y a partir de ahí, los desarrolladores intentemos resolver todos estos problemas con la paciencia de que a veces la ciencia nos lleva al camino es que no lo esperamos. Pero también se puede hacer desarrollos tecnológicos aplicados en donde toda esta tecnología se puede implementar. En el caso de la precisión del GPS, creemos que podemos resolver algunos de estos problemas. De hecho, existen precisiones más allá. Sí, sí existen precisiones de hasta milímetros. Obviamente son aplicaciones militares. Las mismas aplicaciones de la sociedad están limitadas por reglamentos. Y los reglamentos de Estados Unidos, en este caso, que es quien tiene los satélites, pues lo limita a que sea un metro para estas militares sociales. Sin embargo, se puede hacer un cierre, como decía mi colega, el doctor Rodríguez, se puede pensar en algunas soluciones alternativas complementarias para resolver este tipo de problemas. Yo creo que la tecnología o el desarrollo de la tecnología siempre implica que hay una situación que no nos gusta, un problema que tenemos y que queremos resolverlo. Entonces, esa comunicación entre las necesidades que se tienen que resolver o que se tienen que satisfacer, porque existe un problema y el desarrollo tecnológico es muy importante. Aquí creo que se mencionó algo que es también clave, que es la comunicación con las instituciones de educación superior. Ojalá este tipo de foros, este tipo de iniciativas, este tipo de agencias, estructuras gubernamentales, instituciones gubernamentales o de la sociedad civil, permitan ese acercamiento que muchas veces lo vemos limitado a las universidades tecnológicas, no tanto a las universidades como dirían otros. Pero todos tenemos o una participación en el desarrollo o una participación con usuarios. Aquí se ha hablado apenas de un aspecto, pero por ejemplo el día de mañana se va a hablar sobre los usuarios en términos de los análisis sociológicos, sobre los impactos a la salud. O sea, hay muchos otros usos que pueden tomarse en consideración y que a lo mejor no necesitan todo un desarrollo tipo primer mundo, sino algunas adecuaciones más particulares que sí pudieran estar al alcance del desarrollo de nuestras instituciones nacionales. Me gustaría nuevamente pedirles a los del público, si tienen alguna pregunta o algún comentario, aprovechando a los miembros de la mesa que nos visitan. Sí. Aquí en la universidad se desarrolló un proyecto para buscar que las comunidades más apartadas del país por la distribución se puedan tomar imágenes, por ejemplo, para pacientes y se puedan mandar aquí a un centro donde se pueda ver esa información, una información médica al respecto. Pero se llegó a la conclusión de que hay comunidades que no existen y cable. Entonces, yo creo que podría ser de un proceso satelital, como decía el doctor. Pero, ¿qué necesitamos para tener una imagen mejor, por ejemplo, de una radiografía en una comunidad? ¿Se tiene la tecnología o se tiene que desarrollar toda la tecnología para tener mejores imágenes o solo podemos bajar ese tipo de imágenes? Yo lo que me refiero es, esa tecnología se puede utilizar para dar seguimiento a pacientes en comunidades medio apartadas. ¿O qué necesitamos hacer para hacer para desarrollar? Bueno, sí es un problema importante y efectivamente eso es lo que abarca la transmisión de información de tipo médico. Pero aquí hay una circunstancia, es decir, bueno, cuando se habla de una imagen y en el caso específico de una radiografía, son imágenes muy pesadas en el sentido de la cantidad de bits que ocupan. Y si no, no se va a atender una persona, si no se van a atender personas en una comunidad. Ahí lo que se requiere y lo que yo tengo entendido es realmente tener el centro de cómputo para poder almacenar esa información y además el sistema de comunicación que permita transmitir ese ancho de banda, porque hay una ocupación de ancho de banda. Eso es lo que se requiere realmente. Es decir, eso es lo que se necesita. Es decir, tener el canal de información, pero que permita la transmisión de ese ancho de banda. Entonces, pues ahorita yo no sé realmente cuál es el ancho de banda que ocupa una imagen de radiografía, pero eso es lo importante, es lo importante eso que se pueda ver. Incluso ya no nada más va a eso, sino que va a que se pueda tener, no nada más en la computadora, sino que se pueda tener en el teléfono. Así que estas imágenes se puedan tener teléfonos y se puedan seleccionar en el mismo, porque ya muchos de los teléfonos se tienen imágenes como las fotografías, pero la transmisión ahí es donde es un poquito que requiere de cuidado. Realmente no lo sé yo, pero sí debe haber un protocolo. Esas son las cosas. Y otras cosas, nada más agregando un poco, cuando se hacen ese tipo de estudios médicos, sobre todo se requiere del aval del mismo médico y eso también requiere que no nada más es la imagen, sino que se requiere todo el archivo de la información del paciente. Entonces, se debe de requerir de un protocolo para poder enviar esa información. ¿Sí me explico? No es más si se envían las fotografías como cuando enviamos a alguien las fotografías, sino que se requiere de un protocolo para que sea, aparte de la imagen, pues la interpretación médica, como todo. Entonces, yo creo que eso es lo que habrá que trabajar. Yo quisiera complementar la respuesta de mi compañero y decir que sí existe la tecnología, el problema no es tecnológico, es más bien un problema de fondos, no es un problema económico. Sí se podría tener los anchos de banda para transmitir estas imágenes, sin embargo, el equipo es costoso. Entonces, el reto que existe en las universidades es pensar en soluciones más económicas a estos problemas y no resolverlo con la tecnología actual. Entonces, ahí podría ser soluciones no solo satelitales, sino tener una red de microondas, por ejemplo, o una red celular basada en enlaces de microondas también. Algunos de mis alumnos que están aquí presentes, ellos están trabajando en un proyecto, en una red comunitaria, precisamente para estas zonas apartadas, interconectarlas a través de módulos y nodos en donde esas necesidades se puedan cubrir y los anchos de banda son suficientes para transmitir mi imagen. Sí, voy a hablar. Bueno, se me ha hablado de, regresando a la plataforma, ¿de qué tamaño son los satélites? Porque yo el otro día estaba viendo el SpiceCam, y estaba viendo satélites como de un baloncito de fútbol, entonces me quedé pensando en, y esos proyectos también entran, esos proyectos también le podemos entrar nosotros. Digo, vi la convocatoria de la Agencia Espacial Mexicana y dije, bueno, ¿y cómo? Tenemos satélites de diferentes tamaños, los más chiquitos son los como fetosatélites, que son 100 gramos, después están los famosos CubeSat, que hace como dos o tres años fueron muy populares en la comunidad de universidades porque había un concurso, esos tenían 10 centímetros, un cubo de 10 por 10 por 10. Eran bastante pequeños. De la parte de lo que nos interesa de los sistemas de determinación y control, pues es probarlo, vamos a pasar por hacer nuestros propios sistemas de control, nuestros actuadores, y probarlos, y probablemente podríamos en algún momento convencer de que se lanzaron satélites para probar el sistema. Como son muy pequeños, probablemente no va a llevar carga útil, su objetivo sería nada más probar el sistema de determinación y control de orientación, que ya lo han hecho otros países, otros países han enviado satélites, nada más para probar ese sistema, y para probar el posicionamiento del satélite ya en el espacio. Estos dos temas son interesantes, digamos, como para desarrollar el tecnología, tener la lista cuando una carga útil requiere ese tipo de capacidades. Yo le veía una aplicación a la que van a desarrollar ustedes. Yo sé que muchos de los satélites que están orbitando en este momento ya dejaron de funcionar, y que uno de los problemas a los que se van a enfrentar los próximos ingenieros o nosotros, en un momento dado, es recolectar todo ese material. Entonces me quedé pensando si esas tecnologías de posicionamiento y utilización, reconocer al otro objeto, como lo mencionaste, también podrían ser enfocados a eso. Si uno quiere recolectar ese material que está allá arriba y uno solo quiere bajarlo, porque vas a lanzar otro satélite y se le impacta una pieza de esas, te causa un daño a tu estructura. Si uno quiere evitar daño satelital, bueno, daño al satélite, uno tendría que recolectar ese material. Me pregunto si ese sistema podría servir para un satélite con este propósito. Sí, de hecho, el sistema de control de habitación y el sistema de control de posición son los controles de bajo nivel. Necesitamos un control de alto nivel que le dijera ahora al satélite qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si ya podemos posicionar y controlar el satélite, podríamos llevar, no sé, si me ocurre una cámara que detectara el otro satélite y entonces acercara al otro y ya lo pudiera sacar de órbita o de alguna forma destruirlo para que ya no afectara. Pero sí, la parte esencial de este tipo de sistemas es el controlar bien la orientación y la posición. Una vez que puedes controlar bien la posición y la orientación, ya puedes poner una tarea extra con un control de alto nivel y que podría ser alguna de las tareas que tú mencionas. Así es, partimos. Acerca de la primera parte de los satélites que incluso en la página de la Agencia Espacial Mexicana se promocionaba, es decir, son también, aparte de los satélites que se mencionaron, están otros satélites que ahora se están dando promoción, es decir, que son satélites que se pueden construir con una lata, con una lata y bajo un medio de propulsión que se envíen para a lo mejor tomar imágenes y demás y esas imágenes que sean transmitidas, que se perciban aquí en un punto y luego después a lo mejor ese pequeño satélite se va a perder porque finalmente va a estar en un punto en el espacio y luego va a caer. Son ese tipo de satélites que son los satélites CANSAT que incluso en la Agencia Espacial Mexicana se está promoviendo a que se realice como una tarea que en donde todos podemos participar y sobre todo que incluso con los estudiantes se puede participar y que no haya que no hay ninguna interferencia con nadie y se pueden realizar. Ese es también otro tipo que cualquiera lo podría que cualquiera podría trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Le pediría nada más a los miembros de la mesa alguna reflexión rápida para que se continúe. Bueno, de acuerdo a nuestro proyecto de laboratorio de establección y control pues ir nuestra fuente principal de mano de obra son los estudiantes que llegan a hacer prácticas personales, servicio social y podemos también promedio de colaboraciones desarrollar tesis de maestría y probablemente de doctorado. Entonces, pues, este laboratorio como les mencionaba al inicio surge del análisis que hizo el ingeniero Sergio Viñal, el director del Centro de Desarrollo Espacial en función de cuáles eran las capacidades que le faltaban al Politécnico y fue esta capacidad que detectó que no tenía en ninguna escuela un laboratorio de establección y control y bueno, es el que vamos a abordar aparte de la coordinación de todas las escuelas en materia espacial y bueno, qué bueno que se le hace difusión a esto de los satélites se había quedado un poco desde mi punto de vista un poco eclipsado por la difusión que tenían los vehículos aéreos autónomos casi en todas las universidades todo el mundo estaba haciendo cuatrifotores alas voladoras helicópteros y como que se había dejado un poco de lado la parte de los satélites y bueno, qué bueno que se está retomando con este tipo de esfuerzo de seguir promoviendo la tecnología aeroespacial que no desabornadamente también nuestro país como que se ha quedado un poquito atrás y siento que pues debemos ponerle empeño para que no nos pase como siempre y bueno agradezco la invitación y bueno me causa una muy buena impresión que se esté dando este esfuerzo por difundir la tecnología relacionada al espacio y las aplicaciones si como no como no este pues por mi parte yo lo que quisiera comentar es que la actividad en la cual estamos desarrollando que es en el trabajo de la recepción de imágenes meteorológicas pues vamos a seguirlo haciendo y sobre todo vamos a comentar a los alumnos de la carrera de ingeniería electrónica y también acercarnos con otras áreas por ejemplo con las áreas de biología y con las áreas de ingeniería de alimentos para ver sobre todo una vez que ya tengamos una información que pueda ser relevante qué tipo de aplicaciones pudiéramos dar a esta entonces en ese enfoque nos vamos a estar guiando y sobre todo yo daría un mensaje hacia los alumnos que nos acompañan y en general para que también se acerquen y sobre todo en el caso de ingeniería eléctrica que se acerquen a las ramas estudiantiles como el caso de la EEE de las ramas estudiantiles de la EEE y si no entonces que se agrupen como alumnos y que ven las necesidades y que entonces en un momento dado se definan para poder trabajar y poder interactuar en esta área que creo yo que es una área nueva y que además que ofrece muchas aplicaciones y mucho trabajo eso es lo que yo les podría comentar a ustedes antes que nada quisiera agradecer a la universidad por la invitación es la primera vez que participo en este equipo yo creo que sería conveniente que se siga haciendo invitación a personas como yo que estamos en la industria que estamos en el medio de la producción por decirlo de alguna forma que somos consultores que realmente no estamos en el medio académico estamos en otro medio no es una cosa más importante que otro o mucho menos pero nos permite acercarnos tanto a las personas como mis colegas aquí en la mesa a los maestros a los que desarrollan tecnología en el caso en investigación nos permite acercarnos y a la vez a nosotros exponer nuestras necesidades y nuestras experiencias en el campo de la aplicación de la investigación que se está haciendo en las universidades entonces desde mi punto de vista sería bueno indicar a las personas que estamos en otro medio para que para que se empiece a hacer ese vínculo entre la parte productiva y la parte de investigación que se le hace por medio de las universidades o las instituciones de educación para abarcar más eso es un problema no sé si el doctor el tema que dice si también hacer una reflexión final bueno nos hubiera gustado que tuviera más participación en este evento de parte de los estudiantes eso es un punto que tenemos que quizás mejorar a los que estamos en la organización sin embargo veo que hay interés y todas las preguntas que nos han hecho en este momento pues nos hacen reflexionar en el sentido de que tenemos que buscar esos vínculos entre los usuarios finales entre los estudiantes y quienes desarrollamos tecnología o hacemos investigación en el ámbito espacial y unir esfuerzos para entender las necesidades de todos los usuarios de estas aplicaciones y nosotros desarrollar aplicaciones acuerdos con ello también invitar a la empresa privada de la industria que son ellos quienes nos pueden decir exactamente que problemas existen en el campo y a partir de ahí pues fomentar el diseño y la imaginación para poder solucionar todos estos problemas que se presenten además de esto pues quisiera agradecer al nombre del doctor Raúl Lalo quien organizó este evento su participación el día de hoy muchas gracias para concluir quisiera agradecer a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana la presencia del doctor Hugo Rodríguez Cortés del Centro de Desarrollo Aeroespacial y Pro Técnico Nacional del maestro Tom Andarilla Carrillo del Departamento de Energía Eléctrica de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería de nuestra UIDAD y del biólogo Jorge Méndez Martínez el estado de la presencia Cana consultor y experto en impacto y riesgo ambiental y por supuesto de nuestro anfitrión el doctor Héctor Rodríguez de la Colu y me invitamos a agradecerles también a ustedes su participación su entusiasmo por estar aquí a estas horas de la tarde e invitarnos para el día de mañana a la segunda sesión de este coloquio que tendrán como temática el encuentro la tecnología satelital al servicio de la sociedad van a participar el ingeniero Miguel Álvarez Montalvo en la mesa el ingeniero Miguel Álvarez Montalvo del Centro de Desarrollo Espacial del Politécnico el maestro Germán Gutiérrez Ramírez del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad y el doctor Marco Antonio Núñez Peralta del Departamento de Física de la División de Ciencias Geológicas Básicas e Ingeniería y el conferencista esperamos que ahora sí no tengamos problema será la doctora Amanda Gómez González de la Agencia Espacial Mexicana que es responsable de las ciencias médicas y sobre salud de la Agencia Espacial Mexicana nos esperamos entonces el día de mañana muchas gracias nuevamente por su participación y muchas gracias a todos gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias tenemos que hacer este cambio de